¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Podemos hacerlo ¿Qué? ¿Quieren un teletransportador? Me están atacando Los héroes nunca mueran Los héroes nunca mueran Los héroes nunca mueran Los héroes nunca mueran La tranquilidad Los héroes nunca mueran 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 Lo que se dispara Si no hablas mejor, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.